De vuelta en Hechos Meridiano en este 14 de enero, día importante para nuestro país y seguimos informándole acerca de los detalles y reuniones que se llevan a cabo durante este día y justamente es que acaba ya de terminar la reunión de las nuevas autoridades de nuestro país con las autoridades de Estados Unidos. Norbin Mendoza tiene los detalles de esta reunión. Gracias, muy buenas tardes compañeros y amigos, tal y como se tenía previsto, ya se ha llevado a cabo la reunión entre el presidente electo Jimmy Morales, el vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden, quien se encuentra en Guatemala, y así mismo también el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson. En esta reunión bilateral que se llevó a cabo hace unos momentos en un hotel de la zona 10 capitalina, se trataron pues algunos temas, entre ellos es el TPS que solicitó el presidente electo Jimmy Morales a las autoridades estadounidenses. Asimismo, el vicepresidente Joe Biden se comprometió con el gobierno de Jimmy Morales para apoyar a Guatemala y el Triángulo Norte de Centroamérica. Él estará llevando esta petición hasta el Congreso de los Estados Unidos para que se logre ese apoyo que se ha pedido desde hace varios años. También le queremos informar que él se ha comprometido con Guatemala, pero también ha pedido un cese a la corrupción que se ha dado en los últimos meses en las autoridades guatemaltecas. Esto es lo que ha sucedido en esta reunión bilateral que se llevó a cabo hace varios minutos entre el presidente electo Jimmy Morales y el vicepresidente Joe Biden. Más adelante tendremos más información de qué es lo que ocurre en este cambio de mando. Mientras tanto, vuelvo con ustedes, compañeros. Muchas gracias.